El avance paulatino de casos positivos de la COVID-19 en nuestro país impidió la continuidad del presente curso escolar en la Universidad de las Artes, ISA, por lo que se adoptaron medidas para continuar el proceso docente de la institución. A través de la modalidad de curso a distancia, los estudiantes del curso regular diurno darán continuidad a la actual etapa lectiva. Se han definido en una primera etapa un grupo de asignaturas que inician desde este 15 de febrero y hasta el día 30 de marzo. Ahí se han ido organizando el curso principalmente con aquellas asignaturas de formación general o históricas y teóricas de las especialidades artísticas que los estudiantes puedan ir desarrollando, completando habilidades desde sus lugares de residencia. Para eso se han creado guías de estudio. Hay un grupo de información que se ha compilado, libros, audios, videos que van a estar haciéndose llegar a todos los estudiantes. Hemos hecho una alianza con los jóvenes clubes de computación electrónica. Por tanto, los estudiantes en todo el país van a estar pudiendo copiar todo este volumen de información a través de la mochila, a través de otras plataformas como Goeduca, las propias plataformas de la universidad. Y por supuesto, mantenemos la comunicación sistemática de los estudiantes con los profesores, como ha estado sucediendo durante toda esta etapa de la pandemia. Cuando las circunstancias lo permitan, el curso regular diurno se restablecerá de forma habitual en la Universidad de las Artes ISA, una institución que desde su fundación ha formado a prestigiosos exponentes de la cultura cubana.